Como el sol por las mañanas Que la orilla van buscando Sé que me vas a buscar Y yo te estaré esperando Ven, ven, abrázame Ven, ven y bésame Que te necesito Ven, oh llámame Ven, ven, abrázame Ven, ven y bésame Que con un besito Muy feliz seré Y del Pacífico Bajaqueño Para el mundo Brillantes del Pacífico Como el sol por las mañanas Llega, llega, llega a mí Hoy amanecí con ganas Con muchas ganas de ti Como las olas del mar Que la orilla van buscando Sé que me vas a buscar Y yo te estaré esperando Ven, ven, abrázame Ven, ven y bésame Que te necesito Ven, oh llámame Ven, ven, abrázame Ven, ven y bésame Que con un besito Muy feliz seré Gustavo Mendoza Gustavo Mendoza Ven, ven, abrázame Ven, ven y bésame Ven, ven y bésame Que te necesito Ven, oh llámame Ven, ven, abrázame Ven, ven y bésame Que con un besito Muy feliz seré Ven, ven y bésame Gracias.